Oye esto, oye esto, oye esto Para todos los que dicen que no pesco Aprendí a hacer No es para nada chiquita Para nada chiquita A todos los que quieran venir a aprender A pescar Truchas con mosca Altamente recomendable El Lodge Para nada chiquita Estoy pescando con una caña número 8 Se recomienda una caña número 6 Miren como tiene la caña Miren, miren, terrible Truchas grandes y las hay Claricvention de Paz Cállera Tocés Cállera Orin Sont Truchas se Che, nos trae una raya Terrible, terrible Pito, me pones otra mosca Pide otra mosca, grito Me pones mi caña, gordo, vení Más bonita La muchas, chaviva Más bonita Ten en mi esta noche Con un 집 Que se me apasiona Un nivel Un nivel Un nivel Se fue Amigos, amigos, amigos Tenemos una competencia Con mi amigo Peter Pero todavía no Ahora en un ratito Yo no tiré Cuidado Le dimos los tips ahí Con nuestro guía Dos tips le dimos Le dimos dos tips Y ahí sacó la primera Bien por Peter ¿Qué? ¿Estaría ganando? No, no, todavía no Todavía no empezó el concurso Y Pedro está calentando motores La primera que saco en toda la mañana Calentando motores Calentando motores Cuando... Ayate la boca, Pedro Trae más despacio Te estoy diciendo Dejala bajar Trae despacio Y vení Está yendo fuerte La efectividad la hace uno No la mosca Mira, la efectividad la hace uno La hace uno Uno, no la mosca O dos Qué es lo mismo Ya está No la mosca Na Un salu Un salu Eita Tu es un salu Ya está Un salu 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 Allá tiene nuestro amigo, aquí ya tiene una Y yo acá, la hermanita Ahí el guía le está poniendo las advertencias a Peter Miren qué hermoso, miren qué hermosura Y eso que no sé tirar, y eso que no sé pescar con bosca Si supiera... No sabés pescar en general, digamos No, no, no sé pescar en general En general Pequeño el suelito Ni foto, se va así como está Hermosa, hermosa Hembrita Que se nos va Otro desafío Otro desafío con mi amigo Peter Mirá Aquel se fue allá, está pecando de cosas Ayer, ayer empecé a tirar No les digo que hoy soy un pro Pero... Algo estoy cuidando Llueve Llueve, qué lindo Esto era lo que quería Gracias a Dios ¡Adiós! Ponete la capucha, boludo Que se te va a mojar la cabeza Se te va a congelar Me cuida mi amigo, me cuida Tu guía Me cuida ¿Qué bonito está más? Un curupi acá Esperá Esperá Cuidado ¡Pero man Rumo! ¡Pero! Pero ¡Pero! 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 ¡kę Škoda! Traba Subiendo sk Y ya me he perdido el día de hoy. Me están dando los tips. Te dio solo los tips, te dio la caña. ¿Te dio la caña? No, 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 no. Yo con esta caña, pero Pedro con la prueba del maestro. Está lloviendo. No saben la sensación de libertad que se siente acá. La caña que tenés, Pedro, eh. Mira, mira, que cajoles acá. Como esta. Ay, como esta, como esta, como esta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yujuu! Pesca sola, tira sola. Estoy hecho una bestia con la boca. Estoy hecho un demonio. Un demonio de tasmaña. Un demonio. Un demonio. Estoy endemoniado. Le voy a apretar mi caña a mi amigo Pedro. Miren la que se está cruzando. Miren. Miren que arco ahí es. Miren lo que es. Hermosa. Hermosa. Ahí se nos va nuestra amiga. Se nos va. Se nos va. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Hermosa experiencia también. El roble Lodge. Ya no saben más que darle a Pedro para que pueda clavar una. Todo el rin estoy tirando. Estoy tirando todo, todo el rin. Sigue lloviendo. Es la bendición. Allá está nevando. Y nosotros, acá. A puro fly. En distancia me gana, eh. En distancia me está ganando a Pedro. Pero en eficacia, lo estoy matando. Pedro. Me parece que se le saltó a la mosca. No, boludo. ¿Sabes por qué me pareció? Por el chicotazo, viste, cuando fuera. No, le perdió la mosca allí. No, boludo. Pero recién cuando tiraste, sentí el latigazo. Así te das cuenta. Pedro se está endeudando con todas las moscas que le debe al guía Según mi profe, un 6 puntos Ahora sí, empezó la competencia porque a Peter le pusieron mosca nueva Una que pesca y se te clava Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo cumplo Me dice, pegá el brazo, levantá la caña En el cuarto lo largás y yo le hago caso Tengo muchas probabilidades de que si yo le hago caso al guía de pescar Uno tira, la deja caer 10 segundos y después trae lentamente No do you know puede ser? El Espíritu Santo 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 Esa que pesqué, boludo, me atacó como 5 veces la mosca Estoy bastante malo para tener eso Sí, Pedro, ¿eh? Esto es sensibilidad Sensibilidad Este me parece que es un buen tiro Un buen tiro de trucha, ¿eh? Un buen tiro Este es tiro Tiro de gol, ¿eh? ¡Ah! Erró el penal, Pedro Qué lindos tiros que hace mi amigo, ¿eh? Ahí te peco la zona tuya Si yo pudiera hacer los tiros que hace este tipo Ahí para el viento ¿La viste allá? Este es un tiro de trucha Este es un tiro de trucha Cae, cuento hasta 10 Y después traigo lentamente 9, 10 Traigo lentamente Y si logro engañar A la trucha con esta mosquita Es pique seguro Mirá que tiro que es Y si la logro engañar Yo les dije que era pique seguro Y es pique seguro ¿Cómo estás, eh? Estoy hecho un demonio Les dije, muchachos Tengan cuidado, ¿no? Y ya está Vamos cambiando los tamaños, ¿eh? Vamos cambiando los tamaños Una hembra Uh, un torpedo Es un torpedo, ¿no? Es un torpedo Es un torpedo Es un torpedo Es un torpedo Después te grabo la evolución Hermosa hembra Hermosa Hermosa hembra Bien clarita Bien clarita Miren lo que es Miren lo que es Esta hermosa hembra Hermosa Hermosa Listo, amiga Sacamos el El solito Y miren 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 lo que es Esto Miren Hermosa Y así como vino Se va Allá se fue Qué día Qué día Qué día Qué día 20 minutos Un montón de truchas 20 minutos sin cortar, ¿eh? Pedro Sin cortar Con todos los picos en vivo Qué fe que me tenía Qué fe que me tenía Una fe Un paro La filia Una rendición del cielo Poder estar acá Están nuestras pernejas fritas No sé cuántos ciudadanos están De filmación ininterrentida 13 minutos 4 chicas No sé cuántos ciudadanos están ¿Qué? Ahí está Ahí está Vamos Bien ahí Y otra más Esto es así Esto es El Roble Lodge El Roble Lodge Hasta Pedro Pesta Hasta Pedro, ¿eh? No es cualquier cosa Bien ahí, Peter Acércate acá Acércate acá Acércate amigo Acá está Pedro Estás estando Cescate Pedro Bien ahí Con la caña del guía ¿Eh? ¡Eso es nervioso! hermosa hermosa arcohídea ahora sí me puedo sentir bien pero el guía me dijo bueno ya estás a mi altura te presto mi caña con la mía que unos tiritos muy muy cerca ahora vamos a ver qué me depara el destino con esta caña o no no lo que lanza esto es un mito esto si no es pique pasa raspando no 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 Tiro de pique Tiro de pique Tiro de pique ¡Ahí está! ¡Oh, cómo está! ¡Se despertó! ¡Se despertó, mi amigo! ¡Se despertó! Cambio de energía, cambio de todo ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este era mi amigo, el que quería ver! ¡Eso! ¡Después! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Ja, ja, ja! Quiero que vean cómo me dejó el anzuelo ¿Enderezó el anzuelo? ¡Mirá! ¡Ah, una bestia! ¡Eso se llama! ¡Me apuré! ¡Me apuré para sacarme la foto! ¡Así se llama eso! ¡Pero bueno! ¡Después de tres días de pesca! ¡No aprende! ¡No aprende! ¡No aprende! ¡No aprende! ¡No aprende! ¡No aprende! ¡A el anzuelo recto te dio! ¡Te dio una mano tremenda! ¡Esa es la que va, pa! Mi cigón está pecando ¿Sabes qué graveto? ¡Malampique! ¡Servioso! ¡Ja, ja, 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 ja! hermosa hermosa arcohíris amigos, nos quedan 10 minutos y ya nos vamos, nos vamos para Buenos Aires vamos a ver qué podemos hacer ahí María se aclavó una voy a sacar una para despedirme, voy a sacar una y y nos volveremos a ver en el roble pronto y nos volveremos a ver Sacamos una y si la sacas vos la sacamos, cerramos, María No, no, la voy a cerrar ¿Qué? No, cerramos Cerramos el video 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 Esto es verdaderamente emocionante que pase Si llegamos a cerrar así, qué manera de cerrar, eh Qué manera de cerrar porque son dos hermosas truchas A minutos de irnos ya De todas las 10 minutos para irnos Y mirá, Pedro Vamos para aquella cámara A 10 minutos para irnos Dijimos las últimas y cerramos y nos vamos Nos gastamos todas las baterías Toda la batería Esto es el roble Gracias, amigos, a todos los que nos siguen Nos apoyan este canal, lo entienden Un saludo grande para todos los que no les gusta Gané, no? La tuya es macho? Sí Acá se ha formado una pareja Mirá Mirá Lo que es esto Cerramos el programa Miren con qué nos despedimos Vamos a despedirnos con aquella cámara Este lugar de ensueño En 3 horas de pesca habrán metido más de 40 luchas Más de 40 luchas De este tamaño, eh Bueno, vamos a liberar Libera una mañana Libera una mañana La mía Se nos va esta Miren lo que es Amigos Hermosa Hermosa Pedro Se nos va para allá Se nos va esta Se nos va para allá Te queda esta la madre Y ahora Me queda esta Mirá lo que es En Brita Final Final soñado En Brita Lluvia, nieve En el medio del lago Allá al fondo se ve El roble Vamos a agradecer Vamos a agradecer En este final Vamos a devolver esta trucha Y vamos a cerrar el video Agradeciéndole En primer lugar a Coco A Coco Bartolomé De Puerto Pesca Que nos hizo la onda Acá con Miguel Porque si no Miguel no nos hubiese Ni atendido el teléfono Porque no nos conoce nadie Vamos a tirarla Vamos a dejarla ahí Que se vaya Excelente Se fueron las dos En segundo Vamos a agradecerle a Miguel A Miguel Por abrirnos las puertas De su casa Un genio Un genio Un genio No se lo pierdan Porque ya vieron las imágenes Que es tiro, pique Tiro, pique Aparte no solo pesca acá Pesca en toda la Patagonia Un crack total Y al guía Le dedicamos algo El día no El día no El día no El día no Una mañana de lluvia Miren lo que es esto Nos vemos amigos Nos vemos en la próxima aventura Hasta el próximo año Muchas gracias Mariano Muchas gracias Mariano Gracias al Roble Nos vemos amigos Chau 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 Chau